Y bueno, una mañana, hace un par de años atrás, mi compañera la radio no la agarraba, un sábado encima, que no hay nadie gente, la radio no la agarraba, no la agarraba, le hacía estática, así que puso la radio del teléfono y se puso a grabar porque escuchaba ruidos. Así que te mando los audios que ella grabó en el teléfono, teniendo ella la radio del teléfono, que tampoco le agarraba, y estando grabando en esa misma radio, digamos, esa misma frecuencia, pero ella no escuchaba lo que se escucha en los audios, digamos, para que sepa, ella lo escuchó después cuando ella pone la grabación para escuchar a ver qué es lo que había salido. Gracias por ver el video.